Lo que tú quieres de mí Lo que tú quieres de mí Lo que te hace feliz Lo que tú quieres de mí Lo que te hace feliz En la tierra lo hacharás Buscando no encontrarás En la tierra lo hacharás Buscando no encontrarás Ready to go Shut up the stream That's out the sound of the subject I know what I mean Ready to go Shut up the stream That's out the sound of the subject I know what I mean When the fly's gonna pass I'm gonna pass La 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 Pour it down low We're getting polluting off La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!